Música Hemos pecado a bueno contra el Señor y contra ti. Reza el Señor para que apare de nosotros las serpientes. Música Que adoraran nuestras madres, pero también en el pecho de sus madres, beben tu fe en nuestros hijos. Música Celebrar esta Festa del Sant Dísim Cris de la Fe es celebrar el que son de un pueblo que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene unas tradiciones, que esa historia, esa vida, esas tradiciones, en San Germán, a todos. Música Dime todos tus madres, un pobre, una familia. Música 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 Gracias por ver el video.